Y ya estamos dando la buena tarde a René Reyes, director del proyecto sociocultural itinerante Guerrilla de Teatreros. Bienvenido René una vez más a la revista Frecuencia 12. Buenas tardes. Bueno, venía a hablarte del recorrido que recientemente realizamos por el Plan Turquino de Giza. Qué bien. Estuvimos desde el 19 hasta el 27 recorriendo nueve comunidades. Te puedo decir rapidito, Arroyo Blanco, Vivero, Soledad, La Sopa, La Palma del Perro, El Raudal, Victorino, y me quedaba la aplastada. Y terminamos en el proyecto Alas de Mariposa en Giza, en el mismo pueblo de Giza. Ahí en la misma cabecera del municipio Giza. Eso fue con vista, bueno, en víspera del verano ya. Y el fin de semana estuvieron ustedes en la inauguración del verano en Molinos Rojos, aquí en Bayam. Sí, quería decirte antes que conmigo, con nosotros, fue un miembro del equipo de grabación de video Crisol, que ellos están rodando un documental dedicado al 31 aniversario de la Guerrilla de Teatreros. Entonces ya están grabando, ya están grabando imágenes para este documental. Qué bueno, 31 años ya del proyecto itinerante Guerrilla de Teatreros, 31 años vinculados con las comunidades, 31 años viviendo con los campesinos, 31 años llevándole el teatro, la música, la danza, en fin, todas las manifestaciones artísticas a las diferentes comunidades del territorio. Quería reconocer en este recorrido, que fluyó todo muy bonito y muy bien, y así como debe ser, agradecerle a los delegados, a los promotores, a los habitantes de estas comunidades, y fundamentalmente a la Dirección Municipal de Cultura, por su organización, por la acogida, por el apoyo que recibimos también de los campesinos, que siempre nos apoyan, nos ayudan, para nosotros poder convivir con ellos allí. Qué bueno, René, y ahora en julio, ¿qué va a estar haciendo la Guerrilla de Teatreros como parte de su inserción en las opciones culturales del verano? Bueno, como tú decías, el sábado primero, pues, comenzamos el verano, la guerrilla comenzó el verano en la comunidad de Molinos Rojos. Allí en la comunidad fue muy peculiar aquello, porque aprovechamos para celebrar el cumpleaños del cantante de nuestro grupo musical Sabor a Cuba, Alejandrito, que por aquí le mando una felicitación a él y a toda su familia por la acogida que nos dieron. No, y nos sumamos nosotros también para felicitar a Alejandro. Y entonces nos pasamos la tarde-noche allí en la comunidad, y a pesar del fuerte aguacero que cayó, creamos todas las condiciones, hicimos un bailable en la plaza hasta casi la una de la mañana, y con sombrilla los habitantes de allí bailaron con el grupo Sabor a Cuba de la Guerrilla de los Teatreros. Fue muy bonito todo, a pesar del fango, de la lluvia, de todo, nos impusimos y con el esfuerzo de todo. Además, Rene, es verano y ese aguacero del sábado hacía falta para refrescar, y si todo hubiera sido normal, el grupo toca y ya no hay aventura, no hay historia. La lluvia que íbamos en un camión y se atacó, hubo que buscar un tractor para alar el camión y poder salir del fango. Todo eso forma parte... Entonces, fue muy emotivo, todo fue muy emocionante. Todo eso forma parte de la gran historia de la guerrilla de Teatreros. Entonces, tú me preguntabas qué más vamos a hacer. Sí. Vamos a estar insertados en las actividades del Festival Internacional de Payasos, que va a ser del 15 al 17 aquí en Bayamo, y además tenemos otras actividades en Bayamo por por el verano, pero el plato fuerte va a ser a partir del 20 hasta el 27, un recorrido por Niquero, por las comunidades de Niquero, desde Las Coloradas y varias comunidades de este municipio, y vamos a terminar el 26 en Niquero. Vamos a participar de la gala por el 26 de julio, por el 70 aniversario de los asaltos al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, allí en Niquero, en la ciudad de Niquero. Qué bien. Así que ya lo saben, los pobladores de las comunidades de Niquero, del 20 al 27 va a estar la guerrilla de Teatreros por esa zona, por ese costero territorio, y además va a estar desarrollando actividades en el Festival Internacional de Payasos, aquí en Bayamo, 15, 16 y 17, de ahora, de este mes de julio. Gracias René, tú sabes que las puertas de este programa siempre están abiertas para ustedes, así que cuando aparezca otra actividad, cuando tengan otra presentación, vuelve al programa, y cuando tengas ya el programa de las presentaciones en Niquero, ven aquí al programa también, para darlo a conocer y que los vecinos de allá de Niquero lo sepan. Muy bien, gracias. Gracias René.